Cumbia, cumbia, cumbia Y ahora ponernos a bailar A toda la gente de Jalisco con las manitas arriba Que se vean las manitas arriba Eres peligrosa tú, muy provocativa Tú, eres el no bailes La, la más atractiva Llena de colores Las, las famosas cosas Ven, ahora nunca cuervo Como, como mariposa Pero ellos lo saben, ven Pero ellos lo saben conmigo Pero ellos lo saben, ven Yo quiero bailar contigo Pero ellos lo saben, ven Pero ellos lo saben conmigo Pero ellos lo saben, ven Yo quiero bailar contigo Contináos, continuáos como Cumbia Y la bola se va Se va y se fue ¡Hombrón! ¡Enriba los penales! ¡Enriba los penales! Elscreen Pelotero de poca Se va, se va, se va, se va la bola Que se pare una vez, que se pare otra vez Que se pare tres veces ¡Junta! ¡Qué gusto es para que esté bailando! Rumbero, rumbero, rumbero La rumba soy yo, que me baila mi rumbita La rumba soy yo, mire cómo se menea La rumba soy yo, que siga la bola ¡Pum, piripa, piripau! Mira para nosotros que se pare la bola ¡Pum, piripa, piripau! Se va, se va, se va la bola ¡Pum, piripa, piripau! Que se pare una vez Que se pare otra vez Que se pare tres veces ¡Hey! ¡Hey! Balda Cerro Azul Balda Cerro Azul Balda Cerro Azul Up, Kamala Balda Cerro Azul